El asunto de la campaña estará siendo atendido por un grupo diferente de profesionales de los cuales hoy hacemos los primeros anuncios. Este plan de gobierno, primero no va a ser un programa de gobierno, va a ser un plan estratégico, sencillo, ubicado en tiempo y en espacio. Va a tener y se va a nutrir de los 10 principios fundamentales que ya anunciamos en nuestro discurso en Caguas. Pero va a incluir propuestas de otros compañeros, candidatos políticos de otros partidos políticos. Va a incluir propuestas que se han quedado en el proceso producto del tirijala político histórico y que han podido ayudar mejor a nuestro país. Pero por culpa precisamente de una falta de solidaridad entre los distintos sectores, no han podido lograr su cometida. Así que este proyecto, que no va a ser un programa de gobierno tradicional, va a ser un plan estratégico, le va a permitir al país evaluarlo antes de que emitan su opinión y pueden estar a favor o en contra de nuestra visión de país. Pero la van a conocer de antemano y la vamos a ubicar en tiempo y en espacio. Y vamos a identificar la manera en que se puede implantar. Le agradezco mucho a los pasados exgobernadores que bien pudieran tener diferencias conmigo, como las tiene el gobernador Alejandro García Padilla, como las tiene Rafael Hernández Colón, como las tiene Sila Calderón. Todos los exgobernadores están colaborando. ¿Pero no va a tratar de desvincularse del gobernador ante su lacerada imagen pública y por eso fue que decidió no correr nuevamente? No, no. Y yo, y ustedes a mí me conocen desde el día de hoy. Mi campaña se diseñará de manera intensa, pero de forma respetuosa. Y yo discreparé del gobernador como discrepo. En muchas cosas. Y se lo tiré al país. Como discrepo también de los otros candidatos a la gobernación, el comisador residente. Pero tengo coincidencias con ellos. Y donde tenga que decirlo, lo voy a decir. De manera muy específica, tenemos que plantear que la Junta de Gobierno del Partido Popular aprobó de manera unánime una ruta a seguir para atender el problema del estatus, en donde coincidimos en la aspiración de futuro, pero de igual forma establecemos, como el escenario ideal para comenzar esas discusiones, el periodo posterior a la determinación que toma el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De igual forma, para ese diálogo al que nos hacemos disponible, recomendamos que se haga extensiva la invitación a los candidatos a la gobernación que sean eventualmente certificados por la Comisión Estatal de Elecciones, en espíritu de que sea el escenario más amplio posible y podernos encaminar hacia una solución que beneficie a todos los estados.